Tápate, tápate las metáforas. Hace un pequeño frío de pequeño invierno, con un pequeño radiador, pequeño tiempo para sentirnos juntos, menos solos que solos habitualmente, menos sabios para decir amor mío sin remordimientos, para creer haber sido elegidos hace tiempo en un mercado persa anunciado por profetas, sí, cubro también mis imágenes y patentes. Y tú presentas a los ponentes. Sí, sí, gracias. Gracias. Hemos organizado las jornadas poéticas de Manolo, porque Manolo en esta famosa antología de Castellín, con el asesoramiento como se explica aquí dentro de Ferayunca Rey, era como el señor. Manolo explicaba que él nació en la cola del ejército perdedor en unas poemas. Era una entrada a las cuevas, va a explicar con las morirías. El sujeto lírico de Vázquez Montalbán nunca reflexionó, nunca reflexiona sobre el vacío, sino sobre la propia experiencia. Por ello, la poesía y la narrativa no son en él habitaciones separadas. Nocturnas aves ciegas, muere algún jarrón con rosas de crespón, subes por el grito y desciendo al cementerio de tus ojos cerrados. Lo dice con todas las letras en uno de los poemas del libro Ciudad, donde afirma que, pero solo serás libre al llegar a memoria, la ciudad donde habita tu único destino. Nosotros fuimos cinéfilos y cinéfagos y también adictos sin altura y sin límite a los libros. Ese deseo, ese deseo de libertad, era un deseo sobre todo de libertad intelectual más allá de la censura del franquismo. De este primer libro que publiqué, que está escrito prácticamente en la cárcel entre el 62 y el 63 y fue editado en el 67, voy a leer unos fragmentos de Arsa Mandi, que luego también fue editado como libro de poesía erótica independiente casi 30 años después. M'han dit, hem de fer unes jornades poètiques dedicades al Manolo Vázquez dintre d'aquests 7 o 8 llibres de poemes que van quedar eclipsats segurament per a aquestes vessants, per a aquests altres gèneres que va conrear, sobretot per a l'èxit que va ser el Carballo. Sabeu que el Carlos Tanón, que és un dels històrics, també de l'associació, ara reprendrà, sembla que ha dit que sortiria el mes de gener, el Carballo. Es imposible, y aparte digo que es una falta de respeto intentar copiar la manera de hacerle alguien, o el estilo, o el espíritu, yo creo que eso ya pasa si no es imposible, yo creo que un poco, para mantener un poco la intriga, yo he intentado sentirlo como mío, pero también tener claro que respetar al personaje, respetar su mundo. Jamás he escrito un verso. ¿Quién es el único? Soy el único, y es quizá lo que dejaré a la posteridad de mi obra. Tenía el gran mérito de que en ese país de anticomunistas, antisemitas, anti-todo, era aceptado porque las columnas que tenía Manolo como periodista eran brillantes, eran brillantes y no había nada de demagogia, que era muy raro en esa época, también era antidemagogia por excelencia. Para nosotros era la chica redimible, como una maestra de primera enseñanza. Sus ojos grandes, pero sucios, los hemos visto luego, abotonando las penumbras de las cafeterías. Me pasa que Manolo tenía un poco este oído que tienen algunos músicos, que oyen un frenazo, y ya, por lo menos, le ha quizá una canción. Manolo oía una media frase en el autobús y ya empezaba una novela, o un poema. Para creer haber sido elegidos hace tiempo en un mercado persa anunciado por profetas, sí, cubro también mis imágenes impacientes. Ivón de Carlos, Ivón de Carlos, Ivón de Carlos, Ivón de Carlos.